como están bienvenidos a mi canal en el día de hoy los voy a traer a toda una aventura para ir a hacerme estas hermosas uñas en venus ds nails con xylee así que acompáñenme y y y y a y y me tienen aquí bien que con un micrófono que montó una ocasión y yo no sé qué canción escriban en los comentarios que casi hoy sea que habla en futuro que habla en futuro dame el camino que debo seguir dame tus sueños tus anhelos tus pensamientos tu sentir dame tu vida para vivir y y y por Gracias por ver el video.